en nuestras oraciones. Bueno hermanos, seguimos con la predicación de Mateo, hermano Rubén y yo cambiamos, vamos a seguir en Mateo 5.17, hermano Rubén predicó la semana pasada sobre la ira y hoy vamos a ver la ley, la ley, la perpetuidad de la ley de Dios. Se dice hermanos que el que entiende el nuevo pacto y el viejo pacto es un teólogo, o sea que es un estudioso de Dios, de la Biblia y eso es cierto, debemos entender que los que conocemos o usted debería de conocer la ley y el evangelio, porque si no pudimos juntar esas dos cosas, nuestra doctrina va a ser no bíblica, va a ser un poquito errada. Entonces el día de hoy vamos a ver qué tiene la relación del evangelio conmigo, qué tiene la ley conmigo mismo, porque la ley me condena y por otra parte mi relación del evangelio con mi mismo amigo, porque si soy creyente me justifica. Estos dos puntos hermanos, todo hombre, usted los debería de conocer, porque formar una mezcla de la ley y el evangelio es enseñar lo que no es ni ley y no es evangelio, vamos a enseñar lo contrario. Entonces que el Espíritu de Dios hermanos en esta mañana nos muestre la palabra y que Dios sea nuestra guía para exponer este texto, ya que es un texto difícil. No podemos ir al extremo, no podemos ir a la minoría como nuestro Señor Jesucristo nos va a mencionar aquí. Entonces los invito a abrir sus Biblias Mateo 5, 17 al 20. Dice así la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta ahí la palabra de Dios hermanos. Los oponentes de Cristo hermano ya habían escuchado, ya habían considerado como un revolucionario, probablemente en el sermón del monte, bueno estamos en el sermón del monte, pero en las bienaventuranzas, me imagino que ya varia gente estaba escuchando. ¿Qué es ser misericordioso? ¿Qué es ser pobre de corazón? O sea, ¿cómo? Y me imagino que los religiosos fariseos ya habían escuchado de esto y nuestro Señor Jesucristo dice, no penséis. La multitud escuchó esto y yo me imagino que dijo, bueno, ¿cómo podemos alcanzar esta justicia? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se relaciona esta enseñanza con la ley de Moisés? ¿Cómo se relaciona esta enseñanza con la ley? ¿De los escribas y fariseos? ¿De los intérpretes? ¿Qué hay de eso? Y nuestro Señor Jesucristo nos va a decir aquí, no penséis. Ya había un cierto grupo hermanos que lo estaban tratando de revolucionario, de quitar la ley, de borrar el Antiguo Testamento. Y esto me lleva a mi primer punto. Jesús magnificó la ley y la engrandeció al cumplirla. Dios hermanos, en el Antiguo Testamento había dado a Israel la ley, al pueblo, como una expresión de conducta moral que debían seguir. Nuestro Señor les había dado la ley de Moisés en el monte Sinai. Se le reveló conducta moral. Después los intérpretes, los sacerdotes estaban enseñando al pueblo cómo entender uno de esos mandamientos. Pero al mismo tiempo estos la distorsionaron. O sea, distorsionaron totalmente los mandamientos añadiendo interpretaciones propias, una gran dosis de tradición y era una reflexión, era un producto de reflexiones y consideraciones humanas. Se recuerda que le dije que la Mishnah tenía 333 versículos negativos, 233 versículos positivos. Y en realidad, ¿quién podía cumplir eso? Cuando Jesús empieza el ministerio, hermanos, y esto me sorprende porque esta multitud, Jesucristo, esta multitud estaba opresa, estaba en un cierto legalismo donde los escribas y fariseos abusaban de la gente. Por eso, este versículo, hermanos, es la clave, toda esa sección es la clave de todo este sermón. Porque dice, si esta justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraráis al reino de los cielos. Entonces, estos fariseos prácticamente sepultaban la divinidad bajo un cargamento de tradición y consideraban que el hacer la ley era el único modo de salvación. Los fariseos prácticamente, hermanos, despreciaban el Antiguo Testamento y ponían sus tradiciones al mismo valor que la palabra. Y eso es muy peligroso. Hoy en la Escuela Dominical tuvimos un debate, tuvimos un concilio. Ahí estábamos leyendo un libro. Y bueno, nos tenemos que apegar lo que dice la palabra, no es lo que dice la tradición. Y la verdad es que sí, nuestro Señor Jesucristo vino a poner la ley en alto. Jesús, hermanos, destrozó esta gruesa costra de religión y llevó a la gente de regreso a la palabra de Dios. Note, no penséis abrogar la ley o los profetas. Aquí hay una pregunta, ¿de qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la ley eran los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Los profetas se pueden dividir en menores o mayores. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no vino a borrarlos, no vino a anular. Su intención de Jesús nunca fue anular el Antiguo Testamento. Incluso el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. La ley y los profetas apuntan a Jesús, hermano, y esto mismo Jesucristo va a alcanzar la máxima expresión. Por tanto, hermano, la ley y los profetas son sólo la sombra de la realidad de Cristo. Aquí Mateo, la palabra cumplir, que dice Jesucristo, enfatiza a Mateo que esta idea de cumplir expresa la idea de algo hasta llenarlo. Vamos a suponer, tengo un vaso de agua, le ponen la jarra hasta llenarlo, lo cumplió, rebosa. Pero, ¿qué ley cumplió? ¿Qué ley cumplió nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, cumplió la ley moral. Él obedeció perfectamente todo, algo que nosotros no podíamos cumplir jamás. La ley ceremonial, hermanos, él se convirtió en el sacrificio por el pecado. Todas las ofrendas instituidas se quedó ahí. Y la ley judicial, personificando la justicia perfecta de Dios. La ley ceremonial, hermanos, en el Antiguo Testamento, para que la persona redima sus pecados, necesitaba sangre. Necesitaba un animal perfecto, irlo a hacer la ceremonia para mostrar sus ofrendas. Bueno, hoy en día, hermanos, si un pecador se quiere arrepentir, necesitamos la sangre de Jesucristo. El principio del Antiguo Testamento, ahí está. Necesitamos sangre, estamos una en Cristo. Pero está viendo la... No quiere decir que nosotros borremos Levítico o borremos Éxodo y decir, no, pues esto ya no, es el Antiguo Testamento, ya no aplica. Ahora aplica esto. Bueno, debemos de tener cuidado. No debemos de despreciar para nada el Antiguo Testamento. Incluso, los domingos estamos estudiando con el hermano Brown. Si usted está interesado en cómo ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento, los estudios son fenomenales porque vemos el cumplimiento de cada libro. Por ejemplo, Esther en el... cuando... Cómo se ve Esther en Jesucristo, cómo se ve Isaías, cómo se ve Jeremías y etcétera, etcétera. La ley judicial, hermanos, personificó la justicia perfecta de Dios. Déjenme ilustrar este punto. Jesús no destruye la ley luchando con ella o no, sino que él destruye o la cumple al llenarla, al cumplirla. Mire, si tengo una semilla, usted puede tener una semilla. La puede destruir de dos formas. La puede destruir ya sea con un martillo y la tritura. O la puede sembrar y va a florecer, va a cumplir su propósito hasta que se convierta en roble. So, prácticamente, hermanos, Jesús vino, predica, ve la tradición, ve la religiosidad, el legalismo y dice, espérame, les va a predicar del corazón. Como lo vimos la semana pasada, que los fariseos escribas venían al altar y traían sus ofrendas. ¿Y qué les dice el Señor? No son buenas porque reconcíliate con tu hermano, el corazón. Wow. Eso para mí es algo como bueno porque debemos de examinarnos si venimos a la iglesia por religiosidad o si venimos a la iglesia de corazón. Y Dios, Jesucristo, conoce su corazón. Amén. Nota, hermano, dice nuestro Señor Jesucristo dos veces, no vine a abrogar, vino a cumplir. Nota en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, ¿de qué? De la ley. Hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Otra vez, cumplir, cumplido. Eso, observando el texto, es el cumplimiento de la escritura. El cumplimiento de la escritura, hermanos, es progresivo. Vemos cómo es una historia y el tema es la redención, la salvación. Hay promesas que ya se cumplieron y hay promesas que están por aún cumplirse. La segunda venida, el milenio, cielos nuevos, tierra nueva, nuevo cuerpo. Pero aún cuando pase en eso, hermanos, la palabra de Dios todavía va a permanecer. La escritura tendrá plena eficacia hasta alcanzar ese momento de todo lo creado, el inicio, de una forma definitiva. Aquí ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es como si dijéramos que si ni una t quedará sin tilde y ni una i sin punto. Porque la escritura, hermanos, no puede ser quebrantada. No podemos decir, no, esto ya no aplica para mí. Podemos ver los principios bíblicos del Antiguo Testamento y hay muchos principios bíblicos del Antiguo Testamento. Así es de que la ley, los libros del Antiguo Testamento, es el pensamiento, el propósito y voluntad de Dios y él mismo es la que le da a los hombres por medio de los profetas. Jesús, hermano, viene a romper la religiosidad y viene a limpiarla y la viene a engrandecer y la va a enseñar y en las próximas semanas vamos a ver su enseñanza al cumplirla. Amén. Así es de que no deseche el Antiguo Testamento, hermano. No deseche Isaías. Ay, no, yo soy del Nuevo Testamento. Bueno, es que la Biblia, hermano, tiene una conexión impresionante, cómo es el Antiguo Testamento, el Nuevo. Hoy estudiando en la Escuela Dominical, fuimos al Antiguo Testamento, al Nuevo, cómo conecta y Jesucristo nos dice aquí que hasta que pase cielo y tierra. Y esto me lleva, hermanos, a mi segundo punto. La permanencia de la ley. Noten el versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El resultado, hermanos, es positivo. Usted y yo debemos de guardar la ley. Debemos de permanecer en la ley de Dios, en sus estatutos, en su lámpara. Debemos de guardar en el corazón porque seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y aquí Jesucristo menciona dos aspectos, el hacer y el enseñar. Si usted viene a la iglesia local, Escuela Dominical, estudios, está aprendiendo de la palabra de Dios, del predicador, del maestro. Bueno, usted la tiene que hacer y aún más la debe de enseñar a otros. Debe de enseñar para que sea llamado grande. Porque no podemos minimizar, decir, ay, este, esto no me gusta, no me gusta aquí del pecado. Está muy fuerte. Mejor, este, no lo enseño. Por eso, hermanos, predicamos seguido, expositivamente, porque nos hace al predicador, híjoles, Jesús y la ley. No, me voy a meter aquí en un problema. Mejor, hermano Rubén, empecemos del 21. No, debemos de enseñar lo que la palabra de Dios está. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no debemos de escoger. Entonces, es de bendición poder predicar consecutivamente de libros, expositivamente, porque estamos haciendo un mandato de nuestro Señor Jesucristo, hacer y enseñar. Porque si somos ciudadanos del reino, hermano, debemos de respetar la ley, o sea, la escritura, en tanto la vida como la enseñanza. Así es, hermanos, que el maestro bíblico que enseña la palabra y llama al pueblo de Dios a la obediencia es incondicional y este debe de ser tenido en alta estima en la iglesia. Yo admiro a hermano Rubén, hermano Brown. Estoy aprendiendo de ellos ahora que trabajo con ellos en la semana. Y yo tengo dudas. Voy y les pregunto. Hablamos. Y yo los admiro mucho por su fidelidad y por su pensamiento claro aquí en la palabra de Dios. Y la fidelidad, hermanos, a la palabra de Dios, nosotros como predicadores, el que predica aquí, debemos de exponer lo que es, porque los maestros pueden tener doble juicio. Vamos a ser examinados cuando digan, a ver, Christopher, ¿cómo enseñaste? Y hoy en la escuela dominical ahí tuvimos un concilio, un debate y pues ahí con los hermanos llegamos a un acuerdo de una frase de un libro que tenemos ahí. Y pues bueno, gracias a Dios que Dios nos dé el discernimiento para poder detectar ciertas cosas. Así es de que, hermanos, si ustedes me detectan alguna herejía, cuando me baje ahí, yo acepto su crítica constructiva, ¿amén? Bueno, mire, hermano, la ley, hermano, ley moral, ley ceremonial, ley de justicia, la ley moral, hermano, sigue, sigue permanente. No ha cambiado, hermano, los diez mandamientos no han cambiado, porque nueve se repiten en el Nuevo Testamento y son mandatos para los creyentes, con la excepción del día de reposo que fue dado señal con Israel. Nosotros no observamos el día de reposo porque interpretamos o creemos que eso fue dado a la nación de Israel. Debemos de dar, debemos de entender, Dios se revela a Israel, Jesús viene, lo rechazan y se abre la puerta a los gentiles. Israel va a tratar, Dios va a tratar a Israel de una manera y va a tener su cumplimiento en el futuro y nuestro Señor Jesucristo viene y abre las puertas a los gentiles. Y esto ha causado divisiones. Hay cristianos que dicen, no, si no observas el sábado, estás mal, estás chueco, no eres salvo. Wow, fariseísmo, hermano. Mire, si vas el sábado, si vas el domingo, el lunes, el martes, es el corazón. ¿A mí de qué me sirve venir el domingo cuando mi corazón no está bien con Dios? ¿O tengo mi religiosidad? ¿De qué me sirve ser como los fariseos y venir el sábado? Cuando mi ofrenda no es agradable a Dios. Wow. Y eso ha causado división. Nosotros como bautistas nos congregamos el domingo, el día del Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero si fuera lunes, martes, hermano, saliendo de aquí, usted tiene una relación con Dios. Dios no habita aquí. Dios habita en su corazón. Perdón, estábamos estudiando en el estudio bíblico el miércoles, el jueves, en la casa del hermano Carlos, que el Espíritu mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu. Entonces, Dios no se queda aquí, sino que se va con cada uno de ustedes, porque han sido sellados por medio del Espíritu Santo. Amén. La Biblia, hermanos, ahora, aquí hay una pregunta, como dicen la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Existe una ley para los cristianos? Bueno, la Biblia dice que bajo el nuevo pacto, Dios colocó su ley en la mente y corazones de cada creyente. Además, todos tienen la ley interna, que no es la ley de Moisés, sino la ley personal del Señor en cada uno de nosotros. Mira, hermano, la ley fue dada a Moisés, pero mucho antes, la ley ya estaba escrita en el corazón. Abel y Caín, Caín mató a su hermano y él sabía que estaba mal. Si vamos a el hombre natural, usted le dice, mata o miente, ellos saben que está mal, es la conciencia, o sea, el ser humano, hermano, ya trae la ley interna, pero bueno, van apagando la conciencia, la dulce de corazón, hacen cosas malas, le ponen mute a eso. Así es de que nosotros, ya conociendo la ley y ya conociendo la Biblia, pues creo que tenemos un paquete más grande todavía. Amén. Vamos a Romanos 2, 4 al 15 y tengo un versículo muy bonito como Pablo, Pedro, van a, vamos a Romanos y luego vamos a ir a Hechos. Vamos a Romanos 2, 14. Aquí, cuando estamos aquí enfrente, a veces los versículos se esconden, hermanos. Vamos a Romanos 2, del 14 al 15, miren, esa es la palabra de Dios. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita, en sus corazones, dando testimonio, ¿con qué? Y acusándoles, o defendiéndoles, sus, razonamientos. Y ya que está ahí en Romanos, vamos a Romanos 10, 4. Hoy vamos a utilizar Romanos, un poquito más. Romanos 10, 4. ¿Qué dice ahí? Porque el fin de la ley es ¿quién? ¿Para qué? A todo aquel que cree. Mira, hermano, vamos a Hechos 15, 1. Bueno, si el fin de la ley es Cristo, Hechos 14, perdón, Hechos 15. Y este versículo está muy bonito. Tengo aquí unas notas en mi iPad. Y discúlpeme si uso mi iPad. Aquí también tengo mi Biblia física. Pero ya uno que es milenial, como dice hermano Rubén, pues bueno, podemos usar la tecnología hasta en el púlpito. Mira, hermanos, el concilio de Jerusalén. Los religiosos, los fariseos, ya habían dado problemas en la iglesia primitiva. Hechos 15. ¿Ya lo tienen? Vamos a seguir la lectura. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis con formalito de Moisés, no podéis ser que. ¡Wow! Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Note, una contienda no pequeña. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos de los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. O sea, para tratar de esta que decía que tenían que circuncidarse. Versículo 4. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos y refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos. Nada más, imagínense, ahí estaba toda la crema innata, apóstoles, ancianos, ¡Wow! Ahí la próxima semana va a ser Shepard's Conference y pues ahí puro erudito, puro doctor, THD y ¡Wow! ¿No? Y ya estamos emocionados de hasta mi esposa me dice ¡Ay! Vas a ver a todos los de alto calibre. Me imagino que me imagino aquí imagínense apóstoles, ancianos, ¡Qué gran sabiduría! Cinco, pero algunos de la secta ¿De quién? De los fariseos. que habían creído se levantaron diciendo ¡Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés! ¡Wow! Dice siete y después de mucha discusión note qué gran discusión había, qué espíritu había ahí de discusión, de contendia de los fariseos. Pedro se levantó y les dijo ¡Varones hermanos! ¿Vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyese en versículo 8 y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Quién conoce los corazones hermano? Siete y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones versículo 9 10 ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos podido llevar? o sea ¿por qué lo pones si nadie lo ha podido llevar? dice Pedro en el 11 antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? salvos de igual modo que ellos wow esto es sorprendente versículo 24 por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley o sea que hubo una división hubo una distensión salieron enojados aquellos que querían guardar la ley perturbando inquietando las divisiones hermanos son peligrosas por el por el fariseísmo por la religiosidad cuidado 28 porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias llegaron a un acuerdo el concilio el concilio llegó a un acuerdo Pedro ahí estaban todos y llegaron a un acuerdo que por gracia soy salvo no por guardar la ley no por circuncidarte no por el sábado por gracia por gracia por Cristo que abstengas de lo sacrificado a ídolos de sangre de ahogado y de fornicación las cuales si os guardáis bien pasalo bien otra otra versión dice les irá bien versículo 35 Pablo y Bernabé continuaron en Antoquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos ese es un texto hermano que me ayudó a entender el texto como Cristo viene a limpiar la religiosidad y aún después de irse nuestro Señor Jesucristo y dejarnos al Espíritu Santo en Hechos vemos que todavía seguía ese grupo de fariseos queriendo que guardaran la ley y Pablo Pedro los ancianos hacen este acuerdo y esto me lleva hermanos a amar más este versículo porque por gracia hermanos somos salvos Dios conoce los corazones no es porque me porte bien no es porque vengan los domingos sino que Dios conoce los corazones entonces no podemos despreciar el Antiguo Testamento bajo ningún pretexto el Antiguo Testamento hermanos es el Evangelio en un capullo y el Nuevo Testamento es el Evangelio florecido la ley de los diez mandamientos es una regla eterna de Dios para medir bien el mal y por ella tenemos el conocimiento del pecado la ley me condena hermano la ley miento no la puedo yo cumplir porque como dice Hechos porque es una carga pero sin embargo es por gracia hermano entonces por ella tenemos conocimiento de pecado porque el Espíritu muestra a los hombres la necesidad de Cristo y nos lleva hasta él entonces yo no puedo cumplir la ley Cristo ya la llevó al Calvario y yo simplemente por gracia soy salvo pero la ley me dice que soy pecador que me merezco la ira y acudo a Cristo ese es el uso de la ley ese es el uso de la ley ahora debemos tener cuidado porque todo se puede llevar a un extremo hay algunos que dicen bueno ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y puedo pecar puedo seguir ya Jesucristo me limpio todo cuidado hermano vamos a romanos 6 4 6 15 Pablo nos dice tengan cuidado de decir esto mire muertos al pecado este versículo puede ser mal interpretado 6 14 que dice porque el pecado no se enseñorea de vosotros pues ok romanos 6 14 por ok porque el pecado no se enseñorea de vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia bueno hay que tener cuidado aquí porque debemos de leer el contexto antes que dice Pablo en el versículo 1 que pues diremos perseveremos en el pecado para que la gracia abunde o sea que si usted la gracia haya sido perdonado pero si sigue pecando como dicen por ahí si sigue le dando hilo a la hilacha y pensar que el pecado no va a tener consecuencia y que la gracia es más grande que el pecado y que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia dice Pablo en el 2 en ninguna manera porque los que hemos muerto a que al pecado como viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús como hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en qué en vida nueva entonces un cristiano genuino hermano no va andar abusando de la gracia porque el pecado noten el versículo 14 y este texto ha sido súper mal interpretado con los en los liberales porque el pecado no qué no se enseñorea de vosotros no no lo manipula porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia es correcto eso no estamos bajo la ley pero Pablo dice cuidado deben estar muertos al pecado porque aunque la gracia abunde como dice la pregunta qué pues diremos andemos en pecado para que la gracia abunde de ninguna manera entonces hay que tener cuidado cuando decir no los desmaneamientos ya no aplican a mí ya estoy bajo la gracia y órale cuidado hermano debe si usted es un mire usted y yo somos teólogos no porque yo voy al seminario voy a no no los que vienen aquí a la iglesia escuela dominical usted ya es un teólogo porque está estudiando a Dios teos Dios logos palabra usted habla palabra de Dios usted ya es un teólogo usted debe conocer la palabra no el que está aquí parado nada más nosotros usted y yo como estamos sentados somos escurdañores de la palabra y debemos de conocer la palabra amén y esto me lleva hermano a mi último punto dos grados de justicia noten el versículo 20 y ya vamos a estar cerrando porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis al reino de los cielos para la gente común hermano los escribas y fariseos eran los más santos de la comunidad si ellos no habían alcanzado la salvación o la esperanza Jesucristo dice bueno si tu justicia no es mayor que ellos no entraréis y ellos se quedaron bueno que esperanza hay para mí ya que estos eran considerados como el ejemplo que Dios demandaba pero Jesús dijo que la verdadera justicia que agrada a Dios debe exceder la de los escribas y fariseos porque hermano bueno porque la justicia de los escribas y fariseos no le agradaba a Dios y esto me lleva a mi segundo punto perdón a mi último punto mire hermano la justicia de los ¿por qué no por qué no agrada la justicia de los fariseos a Dios bueno aquí hay tres puntos en primer lugar porque las de ellos no logra satisfacer el corazón es externa superficial y no alcanza la perfección la recomendada por Jesús satisfacer el corazón es genuina interna y profundamente arraigada es completa el corazón hermano estudiando esto dije dios mío guárdame de mi religiosidad guárdame de caer ahí guárdame guarda mi corazón la de la otra justicia de los fariseos es propia por ellos mismos esos hombres eran justos ante sus propios ojos la justicia recomendada por Dios por Jesús es dada por Dios Dios ya da la justicia ya mi justicia hermano es errada yo tengo que aprender la justicia de Dios porque por mis propios méritos por mi justicia a veces uno se quiere justificar cuando hacemos una travesura o ahora que soy padre con doncel porque le das churro o porque le das una dona y a veces el corazón se quiere justificar está chiquito o sea nuestro corazón hermano luego luego se activa activa la justificación humana pero eso es errónea debemos de justificar en la palabra de Dios amén la justicia no satisface a Dios porque la de ellos glorifica el yo es ostentosa y orgullosa la recomendada por Jesús glorifica a Dios y no tiene pretensiones y es humilde los escribas y fariseos hermano tú estás en pecado hasta oraban ay señor gracias porque no soy como ese hermano porque uff wow que tremenda religiosidad yo creo que Dios no les oía y Jesucristo viene y dice que si su justicia no es mayor que la de ellos el cielo está bloqueado para ti y eso hermano a la multitud wow y ya vimos en la semana pasada como Dios como nuestro señor Jesucristo va a enseñar el sermón del monte varias varios capítulos en conclusión hermanos ya para acabar en el sermón del monte no vemos a Jesús como un nuevo legislador venir y decir bueno borro esto ahora esto es no sino que él viene y viene a limpiar la palabra viene a exponer la palabra miren aquí está así dice no viene viene a quitar las 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 capas y esto me recordó cuando la tradición hermano la Biblia está aquí y la tradición la va llenando en capas y leyendo esto me recuerda wow cuando era católico pues pura tradición pues uno no sabe de la palabra la pura tradición 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 legalismo yo 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 y por ser bueno pero Jesucristo viene y limpia la palabra expone la ley como un expositor como un predicador viene y la y la expone él no la viene a anular no la viene a abrogar sino que él mismo va a exponer el texto del antiguo testamento así hermano que los fariseos habían oscurecido de la ley y él la restauró y nosotros usted y yo hermanos debemos de seguir a Cristo y no a los fariseos amén no tenemos libertad para tratar de rebajar la norma de la ley y hacerla más fácil porque ellos tenían un montón de incisos pero no así no es la la debemos de obedecer entonces en conclusión la justicia cristiana es mayor que la farisfaica porque es profunda y se trata de justicia del corazón por eso nuestra nuestra serie se llama lo importante de la obediencia del corazón y mi oración hermano es para que usted y yo guardemos nuestro corazón nos examinemos y nos deleitemos en la ley amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar señor padre mío te damos las gracias señor por por este día padre que tú nos das de poder congregarnos con nuestra familia espiritual padre mío te pido que nos ayudes señor a cuidar nuestro corazón a cuidar nuestros pensamientos padre a no caer en la religiosidad en vivir tu palabra padre en tener un carácter genuino en ti señor tú conoces nuestro corazón de cada uno ayúdanos ayúdame padre mío a trabajar en mi corazón te pido por cada uno de mis hermanos aquí que la palabra no caiga vacía y si hay alguno padre que no ha aceptado a Cristo y quiere ser salvo por sus méritos padre que venga al altar para que sea redimido padre por tu hermosa sangre te damos las gracias señor en el nombre de Jesús amén